A la de la bruta amarilla si no baila No baila, la hueta, la hueta, la hueta La hueta bien cachona, la hueta bien cachona La hueta bien cachona La fruta se cantó Gózalo, 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 gózalo Y la palma, la palma, arriba, la palma La mano, arriba, la palma, arriba, 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 arriba Arriba de la cabeza, la palma Y si no vayas con esto, miga Sigue, 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 sigue Gózalo, 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 gózalo Al centro, al centro, al centro, pa' dentro Al centro, pa' dentro, pa' dentro Girando, girando, la rueda Girando, la rueda Girando, la rueda Allá va la gente, vaya, toma la Mábelo, 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 gózalo Mábelo, gózalo, mábelo Ui, ui, ui La tía, la tía, la tía, la tía, tía, tía Eh, 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 eh Gózalo, 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 gózalo Ya se casó el madrino Eh, 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 eh Agá la casita, la madrino y el padrino La casita, la casita, la madrino y el padrino La casita, la casita Eh, pásale, y pásale, y pásale La fila, la fila Y deje la silla Deja, 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 deja la silla La fila, la fila, la fila, la fila La fila, la fila, la fila, la fila La fila, la fila Va rápido Va rápido La fila Ejeje Jajaja 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 ensa eso mi gente hermosa que bonito es no querían bailar